Me acaba de darse a conocer, no sé si sea cierto, porque hay que tener cuidado con lo que se difunde, que el FMI declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el FMI, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina, y ahora como si nada se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro. Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el FMI, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del FMI, no estaba en la agenda del FMI combatir la pobreza, no estaba en la agenda del FMI aumentar los salarios de los trabajadores, no estaba en la agenda del FMI crear empleos, que estaba en la agenda del FMI, el no permitir que crecieran, se fortalecieran las empresas públicas. Por eso, muchas gracias por todas las buenas intenciones que tienen con relación a México, a México, pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía.